Ya tengo otro amorcito Vamos a bailar con la música que nació en el barrio Ya tengo otro amorcito Ese gordo timonero Putas de la 25 Todos los chillos Valles de Chalco Ese cholo y el tello Allá en la payuca Vamos a bailar El payasito tibu Ya tengo otro amorcito Ese terrible te oye el halo Oye que sabor Papal Púaz Arturo y Nancy Son los premios nomás de San Miguel Ese millaki chido el gordo y el toyo Allá en San Miguel Ese diente es de Tecamachalco Yo no me llamo Javier Con la organización 13 Vamos a bailar Precio muy poco No me importa Tengo otra que me quiere Oye como dicen Me he puesto a pensar que la vida es mi vida Ya tengo otro amorcito No me pierdo más tiempo No me pierdo más tiempo No te ruego Oye que sabor Pégate todito Ya llegó mi compadre el bombón Todos los lechuzos Fuentes de San Bartolo Llegó la banda de San Andrés Cholula Que chamacos de Cholula Viene para Carlos y la Kepo Almas solitarias de la zapata Para el Pequi Y el Pequeño Daya Cuatro Fantásticos Negro y Nutria Huevo Y su huevito ¿Cómo dice? Treitas Agua Santa Ese zumbido Para el muñeco Vagos de la Tres Como eres una simple amiga ¡Eso, chistos! ¡Hizo amor, Sandra! ¡Banda burra! ¡Vamos a bailar! ¡Ya tengo otro amorcito! No somos muchos, somos pocos Vagos de la ocho Unos locos Van a mi compadre el gordo Su esposa Fran ¡Ay! ¡Pere, mentiras y Lola! Tres separables, mentiras ¡Muy, Anitta! ¡Lenas, Destroyer! ¡Banda, Lupe, Raquel! ¡Malditas del amor! ¡Pero, Rocío, Mori, Leti! ¡Oye, qué sabor! ¡Oyelo! ¡Van el taz y el tazito! ¡Siempre tricos o perrados! ¡El más sabroso! ¡Mig, mig, mig, Miguel Martínez! ¡Ya tengo otro amorcito! ¡Venga para César Escapi! ¡Va a la dinastía roja soy! ¡Venga para Mestre y Melroy! ¡El tope es y el largo! ¡Volos rebeldes de metal! ¡Ese tope es en cana! ¡Ese fue me esponja a los chamacos para renderos! ¡Oye! ¡Hoy tocándole a nuestra Santísima Cruz! ¡Aquí enfrente de nosotros! ¡Conquise! ¡Venga para la trotinidad Cholulita! ¡El Mano y Esteban y el Mamis! ¡Ese Moreno! ¡Allá en la Popular! ¡Venga para Galácticos! ¡De Galaxia Manzanilla! ¡Hizo Blayne invitarte! ¡Hizo bien en invitarte! ¡Hace aniversario del renegado! ¡Para que la banda vea quién es el más cotizado! ¡Sin duda! ¡Rosy Jaime con el Rey del Sabor! ¡De Puebla! ¡Miguel Martínez! ¡Oye! ¡Primos de Callejón! ¡Sangre, Caracas, Barrillas, Toñeras! ¡El Cubas! ¡Primos de Callejón! ¡Amarillo y Morticia! ¡Todos los chamacos de Satanás! ¡Dice! ¡Primos de Callejón! ¡Sigue como tú quieras la vida! ¡Llegaron los peluches de guerra! ¡De San Isidro! ¡Hoyo, Fiebre, Pelusa, Chato, Tyson! ¡Pigü y Churro! ¡Su amor, Andrea! ¡Sus tres, dos pequeños, Gris! ¡El pequeño Churrito! ¡Para Stupis! ¡El Barrio de la Luz! ¡Ese Orlando! ¡Toda la gente del Barrio de la Luz! ¡Ya tengo otro amorcito! ¡Ya se va! ¡Ya tengo otro amorcito! ¡Ya tengo otro amorcito! ¡Ya se va el tema! ¡Ya se va! ¡Una cumbia para gozar! ¡Ya tengo otro amorcito! ¡Esta noche! ¡Aquí en el barrio! ¡Sonido Samurai! De Miguel Martínez ¡Aquí en el barrio de la Luz! ¡Estos son los continentes de Perú! ¡Así! Amigos, estamos aquí en el barrio contentos de que la gente esté acompañándonos en este domingo 2 de mayo. Aquí, pues ya para festejar las mañanitas a nuestra Santísima Cruz. Así que un saludo a toda la gente que está aquí. Para Llegó el Bombacho, el niño y la banda marihuana, los niños pobres, allá en Tetela, que están hoy con nosotros. El barrio en barrio, en pista en pista, los chamacos de la isla pasando lista el niño y su pequeña Jocelyn, pista para Loco Tusa, para Frodo del Chango en largo, Bombacho y su amor Liz. La banda marihuana, los niños del barrio preso, un miguelazo hasta Buenavista, Tetela, la bella y siempre contigo de corazón, miguelazo. Para ellos, esta noche. ¡Miguel Martínez! Bueno, pues son tantos saludos, obviamente no van a salir todos, estamos haciendo lo posible, pero no van a salir todos. Vamos a pedir una disculpa anticipada a aquellos que se quedan con las ganas de escuchar su saludo. Son tantos los que tenemos aquí, son tantos los saludos. Estamos mandando los más posibles. Gracias por las muestras de cariño, las palabras de apoyo bellas hacia el sonido samurái. Miguel, el viernes en Aguasanta, allí en tres luces, hoy en samba y todo el fin de semana. Puro Samurái Street Zombies, tamarías Don Pedrito, eternamente contigo. Miguel Martínez. Bueno, pues vamos a continuar, dice el saludito para toda la gente del Poste 5, para ese dólar de Kansas City. El chingolo, el coreano, el pitufo, el piper, el julio, el lobito, siempre el sonido samurái de corazón. El increíble sonido samurái. Toda la banda de antaño, el elefante de la banda de antaño que hoy se encuentra ya, allí en Pazacola. Claro que sí. Oye Miguel, ya llegó la gente que no te olvida ni te olvidará. Y el más, el Superdambia, de los más famosos con sonido samurái. Eso no lo puedes negar, sobrinos alceros. El Superdambia, siempre samurái, presente esta noche, siempre contigo. El más sabroso. Vamos a continuar y queremos agradecer, queremos agradecer, claro que sí.